Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Yo soy Dayan y este es su canal, Mis Ideas 3030. El día de hoy quiero hablarles de esta cosa que me tiene, pero fascinada. Si puedes ver, son cables. Simplemente aquí estiras y cada uno tiene diferente fuerza. Según el, o sea, el creador de este producto dice que tiene hasta 200 libras de peso. Entonces todo depende cuánto te estires, cuánto te muevas para que muevas el peso de este aparato. Está padrísimo porque yo ya tenía un aparato de cables, pero quería uno con más peso. Entonces este aparato tiene para hacer ejercicio, para brazos, para espalda. Yo aquí en este video te voy a dejar algunos de los ejercicios que yo amo hacer con esta máquina de cable. En serio que si yo te pudiera recomendar una máquina sería esta. Está perfecta porque no te ocupa mucho espacio en el cuarto. O sea, relativamente esto está muy comodito. Puede cerrar perfectamente la puerta. Está rapidísimo de instalar. Yo lo ordené por Amazon y te voy a dejar el link aquí abajo. Yo no llevo ninguna ganancia en esto. De hecho, este producto es algo que salió hace muchos años atrás. Lo hizo alguien que se llama, se llama Jake o algo así se llama el creador y hizo muchas máquinas de ejercicio. Esta es una de las que yo he comprado porque estuve comprando, encargué un chaleco de con peso, no me gustó. He encargado varias cosas y esto lo acabo de agregar a mi gimnasio en casa. Está padrísimo y creo que me hubiera ahorrado muchísimas otras cosas si primero hubiera comprado esto. Entonces si tú estás en la decisión o tratando de tomar la decisión de qué aparato agarrar, este es mi recomendación número uno. Te voy a decir aquí varios de los ejercicios que yo hago y ligas o estos cables incluyen varias cosas como son los, las, ¿cómo se llaman? Como lo que te pones en la pierna para dar patadas, estas cosas. Pero si te fijas vienen como que muy delgaditas, viene delgado esto y yo tengo estas otras que son más gruesas. No recuerdo bien la marca, te voy a tratar de buscar unas en Amazon porque si te fijas traen como colchoncito aquí, no te cala en el tobillo y esta para mí está mucho mejor, más gruesa, más a gusto y con la que trae el aparato en verdad sí duele un poquito, pero pues es soportable. Y bueno, esta es la otra que compré y yo aparte compré este otro que es para hacer cuando empujas o para hacer ejercicios de brazo así o para levantar así también y hacer ejercicio de brazo. Puedes hacer muchísimas cosas, después te pongo si quieres varios de los ejercicios. Otra cosa que me gusta mucho de estos cables es que traen un DVD de ejercicios, dice 11 minutos de ejercicio y aparte trae esta cosa que es como la cartulina para decirte los ejercicios que puedes hacer o los diferentes ejercicios que incluye, que lo puedes poner aquí en la puerta mientras haces tu aquí trae como que una hoja para darte ideas de 11 minutos de ejercicio que puedes hacer. Mira aquí lo cuelgas, lo puedes colgar en la pared, lo puedes colgar en la misma máquina y tiene toda la variedad de ejercicios que puedes hacer y claro que estos no son los únicos, o sea puedes hacer muchísimos ejercicios. Trae para las abdominales, los brazos, la espalda, el pecho, los hombros, para las piernas. No, no, no. Es que esta máquina en serio que es un tesoro escondido. Duré mucho tiempo buscando como que la máquina perfecta para ahorrarme todas esas pesas que tienes que encargar. Aparte que a mí me gusta mucho trabajar con cables y en serio, en serio que te recomiendo mil ocho mil esta máquina. Viene con este tubo, este, este tubo así que también puedes colgar y hacer ejercicios así o levantar, hacer también para las piernas, tengo varios y también trae estas otras. Trae esto, esto que es para pues para jalar, para usarlo de abajo, para hacer los ejercicios de brazos. No te puedo contar tanto de esta máquina pero espero que la puedas ir a ver a Amazon, que veas todo lo que incluye y que en realidad tiene reviews buenos y reviews malos pero yo en realidad creo que los malos son mentira porque para mí que esta máquina está muy bien hecha, aguanta bastantes galones y está perfecta. No sé si estaría perfecta para la fuerza que puede poner un hombre pero en realidad que vale muchísimo la pena y creo que el precio es el correcto para todo lo que te ofrece esta máquina. Aquí te dejo con todos los ejercicios que yo hago, espero que te guste, te motive y claro que estos ejercicios también lo puedes hacer con ligas, es también para para darte ideas y para enseñarte un poco más cómo funciona este gimnasio en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!